¿Qué es la violación del contrato colectivo? Hay que ir a ser con el hospital para nosotros poder ser recibidos. No hay preferencia para nadie, dicho por el propio director del hospital. Por eso lo ponemos en consideración de la asamblea. Tomar las acciones respectivas con la toma de la gobernación en este momento. Si ustedes están de acuerdo deben señalarlo con la señal de costumbre. Entonces, vamos rumbo a la gobernación. Si el día lunes a las 8 de la mañana estamos convocados todos a la gobernación.